y hay una película que en el día de hoy en San Sebastián se estrenó San Sebastián ahora mismo el festival de Cannes en San Sebastián, el festival perdón de San Sebastián, no de Cannes, este me confundo. Es una película carajita que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque es una historia de una nana y su niña que ha criado y que ya es un adolescente. Es una película de una realidad dominicana muy interesante con un entramado apasionante y en el día de hoy tenemos a la escritora de esta película con nosotros después de tanto tiempo Uya Prida que llevábamos tiempo queriendo tenerla. Ella está seis horas más para adelante, allá ya son la una de la mañana por ahí, ¿qué hora es por allá? La una y cuarenta, hola. Bienvenida corazón, ¿qué película? Háblanos de esta película en el día de hoy, cuéntanos, ¿se estrenó o ya llegó al festival? No, la semana que viene, el viernes que viene, o sea que a una semana de hoy. Ok, primero que nada, ¿dónde se va a presentar dentro del festival? Es la segunda película que se presenta en esta sección después de la película Tigre, ¿no? Sí, o sea, la película Tigre fue la primera película de los directores que se estrenó en esta sección también hace ya cuatro años y esta es su segunda película que también tuvimos la suerte de que nos invitaron a participar de nuevo en la sección de nuevos directores. No, perdona, sigue. Que ellos en esta sección solamente pueden estar las primeras y segundas películas de los directores. Ok. Ya una tercera no puede participar. Estamos hablando de unos directores que son extranjeros, estamos hablando de un español y de una argentina que dirigen tu película. Silvia Schiner, argentina, y Ulises Parra, español. Pero tú fuiste quien escribió, dominicanísima, esta película Carajita, sobre una historia que es muy común. Sí, o sea, bueno, yo escribí, la historia fue una idea original mía, pero para llevarlo a la pantalla yo dediqué un año a trabajar la historia de nuevo con los directores, que para mí fue una experiencia de aprendizaje, o sea, me beneficié mucho de la experiencia que tenían ellos ya habiendo tenido una película antes y entonces al final la queda como historia original mía, pero yo comparto el crédito de guión con Ulises y con Silvina. Estamos viendo justamente que esta película está participando en festivales internacionales y todavía va a competir en más como España, Argentina, Brasil, Corea del Sur, o sea, en varios países más. Esta película, obviamente una producción que está generando mucho ruido y no hemos visto eso antes en otro tipo de producciones, quizás alguna que otra. ¿Qué tipo de, o cuál es el ingrediente que tú consideras que fue esencial para que esta película esté justamente en los lugares en donde está ahora? Bueno, yo creo que gran parte lo tiene de mérito los actores y actrices que tenemos. La mayoría de ellos son personas que nunca habían actuado antes y algunos otros era su primer papel. ¿Nunca habían actuado antes muchos de los que están? Sí. Tome nota los que nos están viendo, está bastante interesante eso. La verdad que nosotros hicimos el trabajo de casting, que la directora de casting fue Katiuska Alicairac, e hizo un grandísimo trabajo. Nos pasamos casi un año antes de empezar a rodar, buscando en las terrenas, en el limón, viendo caras de personas y haciendo pruebas. Bueno, esa niña justo que salió en la foto, Adelani Padilla, la encontramos ahí en un restaurante en las terrenas. O sea, ¿te atreverías a decir que eso es un experimento cinematográfico? Bueno, si lo quieren llamar así, la verdad que nos salió muy bien. Ha pasado antes. A mí me gustaría conocer, para que el público sepa, de qué se trata el argumento. El argumento trata sobre la relación entre una nana y una adolescente, la cual ella crió toda su vida, que tienen una relación que es casi eso, de madre-hija, porque es como se da en algunos casos, de que al final esa nana pasó casi más tiempo con esta niña que los padres de verdad. Y por otro lado, la hija de la nana se quedó en las terrenas al cuidado de la familia de la nana. Y cuando ahora la familia principal, la familia de Moya, se muda a las terrenas a pasar el verano allá, ahí como que se juntan estos dos mundos de la nana, que es su hija que ella crió y su hija biológica. Y entonces, al final, trata un poco de cuando chocan estos mundos y pasa un incidente, al final del día, hacia donde tira y jala cada quien. Es muy interesante porque se desarrolla generalmente una relación familiar entre esas mujeres que no crían a sus hijos, pero sí a hijos ajenos, y esos niños. Y, sin embargo, sabemos que es una relación de poder del que domina con la persona que está empleada. En países como los nuestros, que están con salarios muy pobres y sin regulaciones como deben ser. La premier mundial del largometraje Carajita será en San Sebastián, el Festival de San Sebastián en España. ¿En qué día será? El 24 de septiembre. El 24 de septiembre. Dice que a pesar de la calidez con la que comienza la película, esto dicen los directores y me encantó para cerrar, Carajita explora el poder de las clases dominantes sobre las dominadas. Como ocurre en muchos otros lugares en el discurso cotidiano de las clases altas dominicanas, se narra con cierta candidez la relación que se establece entre las nanas y las criaturas de las que se ocupan. En las nanas se delega el cuidado y en ocasiones prácticamente la crianza entera de los infantes de la casa, como ocurre en el caso de Carajita. No tiene nada que ver con tu historia personal, ¿no? No, no para cerrar. No es autobiográfica. Se vuelve entonces oportuna la creencia, algo ingenua, de que las relaciones que se generan son de verdadera confianza y afecto. En esta película vamos a ver si es así o no. Cuando se muestre en el cine dominicano, que esperamos sea después de que desfile por todos los festivales. ¿Cuándo se espera eso? Ojalá. Yo creo, bueno, por decir algo, para el año que viene, verano del año que viene quizás. Bueno. Vamos a tener varios festivales. Enhorabuena, jovencita, por este trabajo. Y ojalá que tenga éxito en los festivales. Un aplauso a esta película Carajita que yo estoy loca por ver. Loca. Señores, hacemos una pausa. Tenemos a Diego Yard cuando regresemos, que nos presenta el video nuevecito salido del horno de su canción Agridulce que todas ustedes conocieron en Dominicana Scott Talent. Ya regresamos. Gracias. Gracias.